Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Qué tal? De nuevo en el puesto ¿Eh? De nuevo en el puesto De nuevo, de nuevo Pero el tiempo, viste, como corre raro A veces parece muy ligero y a veces parece muy tardío ¿Por qué será, no? Esa sensación del tiempo que a veces es que uno y el otro día están como muy acelerados Y otros están muy enlentecidos Que no sé qué es lo que me pasa a mí en la cabeza, debe ser, ¿no? Que a veces siento esas cosas Trastornos temporales son Bueno, te voy a contar un cuento Sí, por favor Escribí un cuento que se llama El Anticuario El Anticuario Sí, me voy a poner los antiojitos de leer ¿Qué dice? El Anticuario se llama ¿Anotás? Sí En ese tiempo tenía la costumbre de ir a las subastas de muebles antiguos Porque quería adquirir algunas piezas con historia Que colocaría con precisión en medio de muebles modernos Porque estaba tratando de acomodar mi nueva casa A mi nuevo estilo de vida que suponía comenzaría con ese cambio de territorio Además lo que me entretenía en esos lugares Era presenciar las apuestas Y poder subir la mía en la medida en que podía Y arriesgaba siempre, de acuerdo al interés que despertaba en mí Un objeto nuevo que yo consideraba estéticamente válido Allí fue donde lo conocí En esa puja que entablamos y donde él me mostró su benevolencia Tal vez porque adivinó la fuerza de mi deseo Y quiso dar un paso más solo para establecer conmigo algún tipo de alianza Nos cruzamos las tarjetas Y quedamos en Quiría alguna tarde a reunirme con él en su negocio de antigüedades Que poseía en una zona de un barrio elegante Rodeado por galerías de artes Que ponían pinturas y esculturas para un público Entre los que había artistas y amantes de las bellas artes Era una nueva manera de conocer el oro líquido del tiempo Recatado por estos saqueadores de tesoros De tesoros errantes Que luego lucirían apostados en las estanterías Entre el polvo y espejos destellantes Al entrar me sorprendió la mezcla de objetos inmortales Arrebatados a su destino de muerte Y ahora revalorizados Como cuando el hombre cuenta el oro de sus lágrimas Que ruedan por el piso Ese piso que ahora crujía bajo mis pies Y que me hizo pensar que eso era un desván de cenizas Porque todo lo que allí estaba Había sido hecho recogiendo despojos Allí convivían cueros y avalorios Serpientes embalsamadas El hombre con la máscara de hierro Apoyado en el hombre del corazón a ciegas Cuya cabeza enorme rodaba a sus pies Avanzando contra la bocanada De un sueño imposible de resurrección Antiguas imágenes de santos Rodeadas de ángeles Poseedoras de grandes alas de plumas inmortales Los rojos candelabros con velas extinguidas Y agujas de sangre viva Sobre pájaros que dejaron de volar Hacia el fin de las nubes Había una momia en su ataúd de cristal Que a mi vista se transformaba en un hielo dorado Un escorpión cerca de la llave de luz Un cáliz de madera Y unas trenzas colgando de unos senos Donde el amor se perdía En medio de un paraje indescriptible Carente de caricias Exhalando Un olor a colección De mariposas descompuestas Dentro de una caja de terciopelo azul Que había sido rescatada de las llamas Vestidos y rostros que yo veía Anudados por un mismo suspiro de adiós desesperado Joyas rodeando una garganta Y una gran aureola de lejanía En personajes de pulso eterno Que aún latían en la oscuridad Que avanzaba En esos enigmas de la edad Que ahora arrastraban pesados Trozos de una existencia falsa Y misteriosa Él se me aparecía ante mis ojos Como alguien muy triste Atravesado por un soplo De novela de misterio Como un héroe vestido de mendigo Con una corona desgastada En algún antiguo romance Precipitado en ese escenario Iluminado por la locura Vi toda la escena llena de escombros Y flores rotas por sollozos En una vieja sangre de comedia Sumergida en un fango Compuesto por la sal del olvido Que extraño es que retengan La hermosura de una época Que se aleja con el tiempo Pensé Aluciné un hombre avanzando Con su fantasma Y me asusté No sabía cómo volver A esa cita inocente A esa realidad presente Que me alejase De ese mundo muerto Que nadie lloraba Y el terror Me acompañó hasta el instante De sorprender la escalinata Secreta que conducía al sótano Donde se guardaban Otros objetos no expuestos Que para mí Eran nuevas apariciones Escuché sus pasos Detrás de mí Bajando la escalera Y temí lo peor Seguramente ahora Su brazo Rodeará Mi cuello Y tuve la sensación De una muerte inminente Seguramente Producida por ese Estilete fino Y puntiagudo Que había visto Colgando del brazo De una armadura Que custodiaba La entrada En la escalera Y él se acercó Vi en sus ojos La vida Y la muerte Plegándose En la comisura De sus labios Y temblé Frente a lo que creía Ya inevitable Había caído En la trampa Todo el oro De su cuantía Todo su tiempo Detenido Me hicieron prever Ese futuro asesinato Él Sería mi asesino Ese Había sido Su interés Desde el principio En un acto De valentía Detuve mis pasos Y lo enfrenté Miré sus ojos Y un silencio Espeso Se interpuso Entre nosotros Él Despaciosamente Puso su mano En mi garganta Y ascendió Hasta mis mejillas Ya mojadas Por las lágrimas Acercó Su otra mano Y así Quedó mi cara Apresada Entre sus manos Y como en una película Aproximó Sus labios Frente a los míos Y la película Se transformó En una sola escena Donde ahora yo Me veía Alejándome Seguida de mis fantasmas Y todo quedó Enlazado a mi corazón Como un monograma Misterioso Y deslumbrador Como el infierno Me encontré De pronto En una inmovilidad E ingresé Sin mi consentimiento En un museo De cera Donde reina La estatua Del amor Sin límites Pálida En un castillo Transparente Labrado En un témpano De hielo Llorando Recostada En un lecho Inmensamente blanco Que descansaba Sobre la nieve Yo estaba Cubierta de cera Y de magnolias Sombrías Sobre un alto Trono de tortura Que había labrado El fracaso De mi imaginación Sobre las fórmulas Más puras Del deseo Y ahí Terminó No entendí Muy bien El final El final Fue que Él se aproximó Y la iba A horcar Y en realidad Le tomó Con las dos manos La cara Y le dio un beso Y se transformó La escena Y ella Se volvió loca Porque se imaginó En un museo De cera Cubierta de cera Era buenísimo Ese Era buenísimo Ese espacio Ahí De repente El tipo La besa Y ya nos vamos A ese Museo de cera Ahí Me encontré Me encontré De pronto En una inmovilidad Y ingresé Y ingresé De tortura De tortura Que había labrado El fracaso De mi imaginación Sobre las fórmulas Más puras Del deseo Esto es El final Que es El fracaso De mi imaginación Porque ella Ella imaginó Imaginó un asesinato Imaginó que él Se aproximaba Para matarla Y eso fracasó Y fue Lo que venció Fue el deseo En ese beso De película Que se dan Y bueno Esa es la historia Del anticuario Del anticuario Sí O de la De la chica Que estaba renovando Su casa También Y que se encuentra En un remate De muebles Antiguos Que nadie llora Que nadie llora Y bueno Y empezó La puja Hay una puja En los remates ¿No? Uno apuesta Cien Ciento cincuenta Ciento ochenta Doscientos Doscientos treinta ¿No? Y él me seguía En la puja Y al final ¿No? Se lleva El El que más apuesta Se lleva El mueble Y entonces Él paró La apuesta Y me lo llevé Yo El mueble Entonces Ahí Nos acercamos Y nos Concretamos La cita Que ella En el negocio De su De su Que intercambiaron Tarjeta Intercambiamos Tarjetas Y se armó Una cita Donde yo Iría a visitar Ese pandemonio En el que entré ¿No? Lleno de Artículos Y cosas Antiguas Que me asustaba Ya estaba Aterrorizada Entonces Encontré La escalera Que iba Al sótano Sí Pero ahí Parece como Que es el Que le invita A ella Parece como Bueno Yo me imaginé Que era él Que le invitaba Y que decía Si quieres Tengo más cosas Abajo Y ella Seguramente No lo dice Pero Ella se encuentra Por la escalera Y sí Estaban recorriendo La galería De arte No sé Cómo se llama Eso ¿No? El almacén De arte Y bueno Y esa escalera Le disparó En la imaginación A ella Y creyó Que él Era su asesino Ok Y después Se vuelve Entonces Pero Y entonces Ella se vuelve En un momento Porque escucha Los pasos De él Siguiendo Y está Aterrorizada Entonces Ella se vuelve Y es una Película ¿No? Sí Pero lo pensé Pero digo Cómo lo ponemos Ahí Está tumbada En la nieve Y todo eso En el cine Cómo lo podemos hacer Bueno Pero era Como un Qué sé yo Eso no sé Este En un castillo Transparente Labrado En un témpano Deía En una caja De cristal ¿No? Ella se vio Ahí Y en el medio De la caja De cristal Una gran cama Blanca Así que Fantaseó Muy bien La chica ¿No? Se dejó Llevar Por su fantasía Y después Se tuvo que dar cuenta Que no era La muerte Lo que temía ¿No? No Claro ¿Qué va a ser la muerte? La muerte Ahí El imaginario Ese Quedó 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 mal Quedó Fracasado Desplazado Desplazado ¿No? Por la cuestión Del deseo Ella no se daba cuenta Qué tonta ¿No? Bueno No quería darse cuenta ¿No? Porque también Así es Sin su consentimiento Entró en el nuevo espacio Con el beso Sin su consentimiento Sentía que era Víctima De lo que le pasaba ¿No? Sí Y ahí Sin mi consentimiento Y ahí Imagina el museo De cera Entré Ingresé Me encontré De pronto En una inmovilidad Se quedó dura Cuando él Le da el beso Se quedó dura Inmóvil E ingresé Sin mi consentimiento En un museo De cera Donde reina La estatua Del amor Sin límites ¿No? Y ahí Es toda imaginación De ella ¿No? Donde ella Se ve En otra escena Qué bueno ¿No? De ponerle palabras A esas fantasías Sí Está bien ¿No? Está muy bien Bueno Ese fue El cuento De la semana Muy bien El anticuario Sí Muy bien Norma Bueno Yo tengo Grafitis En el cielo Grafitis En el cielo La poesía No estorba Hoy Te denuncio Que todo el mundo Sepa que eres Voraz Y caprichosa Que eres La fiera Que me habita Que te sirvo Y me pongo De rodillas Pidiendo para mí Fuerzas al viento El aire Hace un jadeo Sube y baja Por mis estrechos Músculos Buscando escalas Que me aprietan Que rompen Mis vestidos Pero jamás Te interrumpo En tus ausencias Tampoco Me impaciento Tanto Te espero En tu capricho Tal vez Estés cansada Mi amor Protesta Tanto Que siempre Te deja Sospechada Y corres Corres Por mis sueños Hasta tu próxima llegada Cuando viene Es terrible Mi mano Arde En letras Del teclado Miento Que no la esfuerzo Y viene amable A conversar Conmigo Y somos dos sabios Bajo el árbol A veces La espero De rodillas Mirando Como piensan Las estrellas Y no le digo Nada Ella pasa Desenvuelta Envuelta En polvo Y Altiva Sigue como Una enajenada Rompiendo Los adornos Con que intento En mi retórica Sellarla Ella no sufre Son todas Cosas mías Yo quiero Ribetearle El alma Con pálidos Romances Con lujo De mis venas Alteradas Con crímenes De guerra O simple Asesinato Pero ¿Quién dijo Muerte? De un jardín Abrumado Nacen llagas Y ella Es solo Un bálsamo Que cura Las heridas Que no me Estorba nada Solo Octavas Y flores Campesinas Versos Que caen Como flecos Dorados En mi cara Esta La misma Que sonríe Y queda Abandonada Entre sus manos Qué lindo ¿No? Un diálogo Con la poesía Porque a veces Aparece Y a veces Desaparece ¿No? Y ella La poeta Se inquieta ¿No? Se inquieta Y a veces No le dice nada La espera En silencio Que vuelva Es como Parece que se inquieta Siempre ¿No? Se inquieta Cuando está Y se inquieta Cuando no está Sí Sí Y cuando Cuando está Porque se inquieta Porque dice Es terrible Cuando llega Es terrible ¿No? Las manos Le arden Sí Qué relación ¿No? Qué relación Espero que vuelva Poesía Volvé Volvé Pronto De rodillas También se llega Extraño Incidente De desamor Todos Queríamos Ganar Un grupo De alienados Viviendo Un transitorio Escepticismo Un desamor A aquel Viajero Que nos dejó Cuidando Sus negocios Esa usina De estrellas Apagadas De las que Renacieron Bebiéndonos Su brío Lo cierto Es que nadie Dio la orden Solo ese hombre Plantado En su lugar Y que otra vez Pensó por todos Sus palabras Se repitieron Hasta el mar Y volvieron A señalar Nuestro nacimiento Equivocado Todo fue Prematuro No quisimos Leernos En los libros Que ninguno De nosotros Había escrito Todavía Vivíamos En la raíz Del árbol No habíamos Fundado Aún la tierra En donde Nos proporcionamos Nacer Nos proponíamos Nacer Teníamos Cuadernos Llenos De caligrafías Perigrosas Había que llenarla De vientos De hojas De pies desnudos De pan De hormigas De árbol De diamantes De corazón Enamorado Estábamos Tan mal Conformados Que no pudimos Aprender Que las letras Vienen sueltas Como la vida De los hombres Que había Que esperar El sobresalto El sacudón Que nos separe De la tierra Una soberbia Me invadía A ras del piso Casi sin existencia Yo quería Dar un espectáculo Sublime Escribir Para millones De analfabetos Arruinados Y mudos Ellos Se excitaran Con mis labios Moviéndose Y serán memorable Solo me queda A mí La poca cosa El caer De rodillas Frente al orden Astral Y mostrar Mi orgullo Herido por la noble razón Era todas las escenas Como si fuese En pos de una llanura Que ordenaban El espacio del mundo El espacio del mundo En el que aterizo De tanto en tanto Elige el poema El poeta Es el hijo De mí misma Pero Hay que darle a luz Hay que darle Bueno Claro El próximo día Puedes venir con un poema Además de un cuento Y después nos cuentas Cómo pasa el tiempo Si pasa rápido Con dos escritos Por semana O pasa más lento Bueno Intentaré Bueno ¿Qué tal? ¿Hiciste los deberes? Hice los deberes Sin norma Ah bueno Se llama Sí Se llama Salí a la calle Bueno Salí a la calle Salí a la calle Hacía un frío espantoso De esos que paralizan Las facciones Una congelación facial Que te deja huérfana Crucé rápido Extendí los brazos Y agradecí Le había dicho Que volver No era la mejor opción Mejor ir Los encuentros nocturnos Son maravillosos Temblor por temblor Pero elijo La luz de día Es eterna Y cuando deambulas Por las calles Ves que los pies Están asentados Que el calor Parece idéntico Para todos Se escuchan Cuando se puede El latir De las palabras Esquina Anciana Mano Minuto Fábulas Fábulas que han recogido Un sinfín de vidas Todos Las mismas palabras En boca Lo malo El sudor La sangre Lo blanco Y se abren Los ríos Los arroyos Los arroyitos No hay puertos Ni mar Solo esa navegación Palpitante Cálida Y un músico Y un músico Preguntaría ¿De quién es? Del portal Que hiere Lo ajeno Del negro Contento Porque en sus dedos Flamea el ritmo ¿De quién La palma De la mano? ¿Habrá más allá De la espuma Y la estrella? Y yo gritaba Nosotros Es nuestro Como la aurora Y el fuego La manzana Mariposa El olor De la piedra La muchacha Que baila Así que A retratar La pieza Con sus escombros Sus modas Antes del robusto Nacer Durante el cortejo Retratar Que al amor Se le pone monios Y se lo saca Al escenario Categórico Y con tanto Minimalismo Nos queramos Asesinando La sopa fría El zapato Gastado Como si Estuviésemos Viviendo Matar Matar a cualquiera Y para sí El último espectáculo Sin salir Pero siempre Se trata De partir Despedirse Del instante Muy bien Muy lindo Me gustó mucho Muy bien Gracias Muy bien La descripción Esa Está bárbara De la calle Y sí Muy bien Bueno Así que puedo Seguir Muy descriptivo ¿No? Va Que se crea Una atmósfera Un ambiente Has creado Me metí en la calle Esa ¿No? Muy bien Bueno Aprendiendo A jugar Con las palabras Sí 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 Ahí tienen Un fuego Las palabras ¿No? Cuando aparecen Desparramadas Ahí nombras ¿No? Palabras Desparramadas Muy bien Clemos Muy bien Así que Eso A seguir Escribiendo A seguir Adelante Bueno Muy bien Viste que uno Va por la calle Y escribe También Al ir por la calle Dices Y sí Porque uno Va escribiendo Después te sentás Ahí en el escritorio ¿No? Con las letras Pero uno Va en la calle Y está Es un estado ¿No? Si te captura Ese estado Después vas Y lo escribís Claro Porque parece Como ¿Cómo? Sin propósitos No es que vos Salís a la calle Y tenés el propósito De leer O de mirar No Uno va Y es sin propósito Pero viste Hay huellas Quedan huellas ¿No? Sí Pero como uno Tiene la tarea semanal Bueno Ahí tenés Lo que también Pero pensaba ¿No? Porque también Podía ser En cualquier momento De la vida En el En el almuerzo En el ¿No? En el En cualquier Cualquier cosa De la vida Hay encuentros Hay cositas Para Pero donde mejor ¿No? Porque tú Sueles insistir Con eso de la calle O bueno Yo te lo escuché ya Como si uno Fuese más espectador ¿No? Cuando va a comer Pues come Y entonces vive Está ahí ¿No? Que no es tanto Pero en la calle Hay como Hay un destierro En la calle Hay un destierro Porque no sos No tenés la casa No tenés el lugar Tenés que caminar ¿Eh? Como un forastero Como un recién llegado A un país Que no sabe Lo que va a pasar Es un exilio En la calle También ¿No? Me saca De mi casa De mi lugar De residencia Donde es donde No resido Ahí Eso te quería decir La calle Es donde no resido Pero estoy ¿No? Ajá Estoy Si no No lo puedo escribir Estoy Si no Si no hubieses Estado ahí Es difícil ¿No? Porque No es literatura Así Yo tenía Mis amigos Escritores Que me decían Y todo es autobiográfico No te preocupes Todo es autobiográfico Pero no porque Vayas a contar Que saliste a caminar Tengo No, no, no Es porque pasa por ti Lo que escribís Tiene que pasar por ti O salir de ti Claro Por supuesto Que no ¿Eh? Hablas de ti ¿No? Que sí, que sí Que tu manera Sobre tu manera En ese momento También De ver las cosas Y de Tus ideas Sí Sí Incluso los grandes ¿No? Que salen de sus propias ideas Pero construyen Digo Que esos literatos Que te construyen Personaje Con ideas Que no son ¿No? Pero que igual Está la marca de ellos ¿No? Que no Se puede escapar Y sí Sí ¿No viste que Este El El escritor este De Lisboa Ahora no me va a salir Pessoa Sí Pessoa tenía Seis heterónimos Entonces Eso habla De una Como Transfiguración De De él En ese personaje Y cada uno De sus personajes De sus heterónimos Escribía De una manera Diferente Pero era el sí mismo ¿No? Era él Ahí partido Y desparramado Y fragmentado Pero era él ¿No? No podía dejar De ser Ahí Autobiográfico ¿No? En el sentido De la autobiografía Escolar ¿No? De que pasa Por ti ¿No? De que Es de Es tu pulsión ¿No? Es tu pulsión La que está puesta Ahí en el En el escrito Sí Sí Porque si no No podríamos decir Cuando escuchamos Un poema O leemos un cuento Ah Este Este se lo escribió Fulano de tal ¿No? Porque Son poetas Diferentes ¿No? Lo reconoce Este es Paul Eluard Este es Este Borges Este es Marechal Vos Los diferenciás ¿No? Son Son Como voces ¿Viste? Que la voz No hay dos voces Iguales ¿No? Bueno No hay dos Escritudes Por ahí En ese sentido Autobiográfico ¿No? También No en el sentido De la anécdota Sino en el sentido De Tu propia luz Tu luz Esa Que no es De ningún otro ¿No? Muy bien Norma Seguimos La semana que viene Muy bien Bueno Muchas gracias Y hasta el martes que viene Un abrazo Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Gracias por ver el video Chicoanalizarse Chicoanalizarse Gracias por ver el video.